Hoy, a 8 años de llegar a Austria a vivir, ¿qué he aprendido como inmigrante en latín en este país? ¿Ya me adapté a la cultura? ¿Ya me siento como en casa? ¿Hablo el idioma? ¿Conseguí el trabajo de mis sueños? ¿Cómo ha sido mi vida durante estos 8 años en Viena? Todo eso te lo voy a contar en este video, así que si deseas venir a vivir a este país, creo que te puedo ayudar muchísimo en este video, así que quédate hasta el final. ¡Comencemos! Bueno, desde aquí, desde mi casa de estudios, la Universidad de Viena, un lugar para mí muy, muy importante. Hoy te quiero contar cómo fue toda mi historia desde que llegué a Austria. Yo llegué en el año 2015, justamente este sábado 27, estoy cumpliendo 8 años de haber llegado a vivir acá. Yo llegué sin el alemán, sin el inglés, solo sabiendo español. En mi país había hecho solo el nivel A1.1 de inglés, por lo que solo sabía decir como cosas básicas del idioma inglés. Sin embargo, el alemán no sabía nada. Cuando llegué a este país, mi expectativa era que yo iba a aprender el idioma y posteriormente iba a poder establecerme, validar mi título de abogado, entrar a una orquesta profesional, porque también soy violinista, y con el tiempo iba a estabilizarme acá y lograr todos mis sueños, todas mis mierdas. La realidad es que cuando llegué, debido al idioma, tuve muchísimas trabas. Al principio recuerdo que yo lloraba y me frustraba muchísimo, porque yo no podía decir nada en el idioma, necesitaba siempre de alguien que me acompañara a preguntar cosas. De hecho, aquí en mi universidad, como no hablaba del idioma cuando llegué, tuve que pedirle ayuda a muchos amigos y a veces no tenían tiempo. Fue una etapa muy frustrante de mi vida. Ahí rápidamente me di cuenta que yo necesitaba estudiar mi idioma sí o sí, y como yo llegué estudiando fue música, también me di cuenta que el área musical en Austria es muy competitiva y que hay rusos, asiáticos, incluso austriacos que son muy buenos y competir contra ellos en su propia casa iba a ser bastante difícil, por lo que tuve que tomar una rápida decisión de cambiarme a un área más abierta que me diera más oportunidades de trabajo de yo graduarme. Fue así como decidí empezar a estudiar acá en la Universidad de Viena un máster en desarrollo internacional. Me postulé en la universidad, chicos, y como les digo, yo no tenía el idioma. Y eso me han preguntado mucho, ¿cómo hiciste entonces para entrar a la UNI si no hablas el idioma? En esa época existía un programa especial en el que las personas se postulaban a la universidad sin saber el idioma y la UNI los mandaba a un curso especial. Entonces, eso fue lo que yo hice tan pronto me enteré, me postulé y estudié dos años el idioma. ¿Qué retos enfrenté durante esa época aprendiendo el idioma? Mucha frustración, muchas cosas bonitas también, aprendí muchísimo a creer en mí. ¿Por qué? Porque tenía que pararme de lunes a viernes todos los días a ir a clases de alemán. Y no es lo mismo emigrar para hacer lo que tú deseas y trabajar por tus sueños que encascarte durante dos años en una universidad a estudiar solo el idioma, sabiendo que alrededor tuyo hay salones donde la gente está yendo a estudiar lo que realmente desea. Pero yo entendía que el idioma era lo único que me iba a ayudar a lograr mi meta posterior que era estudiar acá. Entonces, nada, tuve que ir a clases, como les digo, tres horas diarias, intensivo durante dos años. Habían etapas en mi vida que eran muy difíciles porque yo estaba totalmente sola acá, no tenía mamá, papá, familiares, nada. Conocía como tres chicos de Venezuela que estudiaban acá música, pero no es lo mismo, ustedes saben, y no nos veíamos tanto. Y al final, chicos, yo tuve que estar sola siempre. En todo esto, era muy dura la etapa en la que, bueno, obviamente he visto envejecer a mis familiares a través de una pantalla, porque en estos ocho años no he llegado más, no he regresado a mi país. Y muchas veces cuando nevaba, cuando llovía, yo igual tenía que ir a clases porque en la universidad de Viena, si no vas, no pasas el semestre y los exámenes tenías que aprobarlo. Pero entonces era toda una presión, mi país estaba en situaciones en el 2015, 2016, ustedes lo saben, y para mí fue bastante difícil pasar esta etapa sola, sin trabajo, sin idioma, sin nada, en Austria. Por lo tanto, yo lo que hacía era enfocarme en una meta final, que era terminar el idioma, estudiar y rodearme de la gente adecuada. Así pasó el tiempo, chicos, y logré entrar después, cuando hice mis exámenes de alemán y todos dos años después, Austria te hace un examen, que es solo de Austria, para entrar a la universidad. Lo aprobé y pasé después a empezar la carrera, y ahí fue cuando, después de hacer los exámenes de la 1 y todo, empecé mi carrera. Ok, tuve que animarme para acá porque había demasiado ruido allá afuera. Bueno, chicos, entre las cosas que tuve que hacer fue aprender el idioma, presentar los exámenes en la universidad de Viena, empezar a entender que este es un país muy multicultural y, por lo tanto, hay que saber más que alemán. Imagínense que acá los niños hablan hasta cinco idiomas. Imagínense que si son familias de latino, acá hablan español, inglés, alemán. Si el papá, por lo menos como una casa en la que yo estuve, era portugués y la mamá también, y la abuelita era suiza, entonces hablaban muchísimos idiomas francés. Y yo decía, guau, ¿cómo un niño puede hablar tantos idiomas? Y yo apenas estoy aprendiendo alemán. Es otra vida, es otra cultura, es otro desarrollo y todo eso tú tienes que entenderlo para poder prosperar acá. Lo que yo hice fue simplemente no frustrarme en esa parte y ponerme manos a la obra. Empecé a estudiar alemán, cuando terminé el alemán y me di cuenta que sin inglés no iba a conseguir un trabajo en mi área, también estudié inglés. No es lo mismo, algo que entendí también que no es lo mismo saber inglés que de verdad hablarlo a nivel profesional. Uno puede interactuar con el idioma, si trabajas en un restaurante, qué sé yo, puedes decir cosas básicas, pero escribir textos en el idioma, enviar emails en el idioma, atender clientes, lo que sea en el idioma, hacer negocios en el idioma, ya eso equipara a niveles mucho más altos, a lo cual nosotros tenemos que tratar de lograr, tanto en alemán como en inglés, para poder vivir aquí y lograr tus sueños. Si tú dices, ya dice, yo me conformo con trabajar toda la vida en casas, limpiando, con niños, de mesonero, yo te digo, tal vez eso sí te va a servir, el nivel que alcance, pero si tú quieres realmente trabajar en tu área, tú tienes que tratar de lograrlo un máximo. ¿Qué he aprendido en esa área? Que hay que integrarse con personas de acá y hay que hablar más el idioma. En mi caso personal, tuve la suerte que, por ejemplo, mi pareja es latina, sí, pero él creció en un colegio austriaco, rodeado de la cultura austriaca y habla perfecto alemán e inglés. Eso me ayudó a mí a que yo todo lo que tuviese dudas pudiese preguntarle a él, a practicar con él. Lo que hago es que hay días en los que solo hablamos inglés o solo hablamos alemán, o le digo, mira, yo ahorita necesito, me siento súper mal con el alemán, eso siempre me pasa con los idiomas, hoy necesito que todo lo hablemos en inglés o en alemán y así lo hacemos. Si tú no tienes esa oportunidad, entonces haz amistades de acá. Hay muchas plataformas como Tandem, por ejemplo, o simplemente en la universidad, donde sea, en tu trabajo, haz amistades de acá e intégrate. Acá también me he dado cuenta que, como latinos, tenemos una cultura bastante marcada. Me di cuenta que nosotros somos el tipo de personas que decimos, es que nosotros somos alegres, nosotros somos más bulleros y eso es lo chévere. En cuanto a la adaptación cultural, me he dado cuenta que es importante adaptarte a donde estás viviendo. Por ejemplo, en este momento yo estoy dentro de la universidad y pasan personas. Yo no tengo problema en salir a un video de otra persona pasando, pero yo sé que acá a la gente no le gusta. Cada vez que veo que viene alguien, yo apago acá y no lo grabo. Que vean que yo no lo estoy grabando porque no quiero problemas. Sé que por ahí pueden estar trabajando y estoy hablando bajito para no incomodar. Y son cosas que a lo mejor muchas personas dicen, pero es que yo soy latino, cuando me ven y se dan cuenta que soy morena y latina, tienen que entender que nosotros somos tumbados, qué sé yo. No, hay que adaptarse. Y esto se los digo porque me ha pasado mucho que voy en el metro con amigos, qué sé yo, y van con escándalo, gritan ahí por lo menos. Acá el tema de, por ejemplo, ir en el metro, nadie va hablando duro, todos en silencio. Recuerdo que esto lo escuché de una chica que vino a Suiza una vez, de Venezuela, y cuando llegó a Venezuela nos contó, no, fue horrible el silencio que había. Bueno, no de mal, sino horrible en cuanto impactante. El silencio que había y no, incluso suena mi celular y yo me sentí como mal porque era el único ruido que había y yo decía que exageraba. Cuando llegaba a Austria me di cuenta que es verdad. Yo puedo estar ahorita donde comencé el video y suena mi celular y se va a escuchar en todo el patio porque todo el mundo está callado. El ruido que hay es de hacer cosas, qué sé yo, pero no es por gritar o poner música. Y todo esto son procesos de adaptación que uno tiene que hacer si de verdad quieres vivir acá porque si no, entonces corres el riesgo de que la gente de acá no te acepte o no quiera estar contigo porque lamentablemente así son las cosas. O sea, tú tienes que ser un poco como ellos para que, y esto pasa en todos los países, no en Austria, en todos los países, para que te quieran integrar. Si a lo mejor una persona europea va a Venezuela y es súper aburrida y no quiere salir ni nada, ¿Quién va a querer estar con esa persona? Nadie. Esas personas al ir a nuestros países quieren salir, conocer de fiesta, todo, ser más alegres porque así es la cultura de nosotros. Entonces se adaptan. Eso mismo debemos hacer nosotros acá, pero en cuanto a lo de ellos, sin perder nuestra esencia y sin perder quiénes somos, obviamente. Entonces, bueno chicos, esto ha sido como un poco de lo que he vivido en Austria estos ocho años. Estoy muy feliz de haber llegado a vivir acá y establecerme. ¿Que si he cumplido mis sueños? Creo que sí. Este año lo puedo decir y por eso por primera vez hago este video. Porque en otros años todavía estaba luchando con muchas cosas y aunque estaba trabajando bien en lo que me gustaba, no era lo que realmente deseaba. Y por primera vez en mi vida, en ocho años de que llegué acá, puedo decir que estoy trabajando en uno de mis trabajos, en mis sueños, que es en una embajada para la ONU y en un bufete de abogados. Y en un bufete de abogados, palabra cierta, trabajando para un bufete de abogados también y estamos dando asesorías migratorias, que por cierto, si requieren asesoría me pueden escribir por acá. Y la verdad, todo esto me ha traído demasiada satisfacción y por eso quiero transmitirles, chicos. Número uno, aprendan el idioma. Número dos, trabajen con orden. Tres, adáptense a la cultura. Número cuatro, nunca dejen te creer en ustedes, sigan adelante porque emigrar no es fácil. Yo cuando emigré de Maturín a Caracas pensé que eso iba a ser lo más boom que había hecho en mi vida. Y emigrar a Austria me ha enseñado que la emigración es un proceso y cada vez puede ser diferente y para cada persona puede ser diferente. Así que bueno, antes que me lo pregunten y antes de terminar este video les quiero contar, sé que me lo van a preguntar. ¿Y el idioma lo aprendiste? Entonces, chicos, realmente el idioma, el alemán de mi parte, que no soy una experta en los idiomas, no es mi facilidad. Yo sigo aprendiendo el idioma. Para mí estoy segura que el idioma va a ser algo que voy a aprender toda mi vida. Nunca voy a llegar a la perfección. Hoy sí lo hablo a un nivel que puedo. Trabajar en un bufete de abogados, una embajada, llamar a los ministerios, lo que sea, ir a reuniones en ambos idiomas. Pero sí les digo que no es mi fuerte. Mi fuerte es más ser creativa, ser como una persona más de manejar grupos, como en el trabajo, con el equipo, crear proyectos. Yo soy más de esa área. Pero hay personas que a lo mejor con los idiomas son más fáciles y hay otras áreas que son más débiles. Creo que hay que ser sinceros y en base a eso trabajar en post. Yo lo que he hecho es que cada año, a pesar de que paso al nivel C1, B2, lo que sea, en los idiomas, yo siempre trato de repetir cursos para así reforzar, leer libros en otro idioma, televisión, hablar con mi pareja en otro idioma, porque sé que ese es mi talón de Aquiles, por decirlo así. Cada quien identifica su cosa y trabaja en post de eso, porque migrar equipara muchísimas cosas. Y todo eso tiene que ser superado para poder permanecer aquí estable. Así que bueno chicos, ahora sí, cierro con este video. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Por ahí les cuento más de mi vida acá en Austria, Instagram, TikTok y Facebook.